¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mis amigos? Bendiciones para todos Miren yo ahorita voy llegando de echarnos la pesca con la atarraya rala nos fuimos a lograr hacer un par de tiros antes que saliera la luna porque ya cuando sale la luna pues se pone demasiado clarita la noche y ya el pescado pues logra buscar como escabullirse pero gracias a Dios logramos hacer un par de lances con esta rala con esta rala y y algo algo logramos traer por aquí andan los clientes ya y miren ahora ya hay nueva clientela ya está el otro el otro pedido el otro reparto ya llegó ahora tengo 7 gatos en la casa y pues miren gracias a Dios esta noche atrapamos peces de los que la gente los busca mucho la gente los busca y los busca y no cualquiera los agarra yo no es porque me la pique de gran pescador pero yo estaba en San José y les dije yo me voy para el río porque esta noche yo sé que está bueno para pescar y me dicen no fregues como vas a saber eso bueno les dije yo ese es ese es su problema si quieren creer y pues miren nos cayeron bagres nos cayeron bagres lo cual no como les digo muchos muchos buscan los bagres miren por andar peleando los gatos ni se fijan que allí les tire más pues como les decía miren este tipo de pescado es muy codiciado el bagre del río lempa de verdad les digo es un pez pescado en este caso bien bien codiciado por muchos y conseguido por pocos yo como les digo no es que no es que yo me la pique de ser un gran pescador que bárbaro pero pues yo diosito siempre me bendice y miren no me lo están preguntando de nada pero ahí donde ven eso cualquerita que usted le diga que estos son bares de lempa como tal cual son hay personas que le van a llegar a ofrecer hasta 50 dólares por 4 bagres así como eso pero bueno en el caso de nosotros y también cayeron un par de negras bastante bonitas hasta un chimbolo me cayó y en la rala eso es raro pues este es pepezca pues como les digo este miren allí están los los clientes pues como les digo de verdad se los digo no es por jactancia ni nada pero este tipo de pescado mucha gente anhela con con echarse un plato de sopa de este de este tipo de pescado y pasan los años y no no pueden agarrar uno dos con mucho menos tres como como yo agarré en esta ocasión y pues este es otro tipo de bagre nomás que este es este es el filin que este filin está mixtado está emparentado con los bagres estos crecen bastante grandes y tienen espinas también estos gatos le dan gusto y miren les quería mostrar miren ustedes que chuladas de espinas miren estas espinas de verdad son muy muy peligrosas yo se los digo yo a mi a veces me preguntan y no tienes miedo que te que te espinen yo les digo bueno yo tengo ya mucha experiencia y este voy a voy a pausar el video un tantito quiero pelar en la punta de esa espina para que vean ustedes como es un de filo pues miren amigos como les decía tengo en mis manos una una espina de bagre miren vean ustedes tienen una sierra tienen una 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 parte dentada bastante bastante pronunciada ahí pueden ver ustedes la sierrita que tienen vean vean ahí está la sierra miren y tienen una punta de verdad tienen una punta increíble miren parece parece aguja parece aguja hipodérmica una picada de un bagre como este le digo yo que le va a causar grandes problemas yo porque en realidad a veces ni entiendo como es que como es que logro hacer para que no me piquen porque y lo triste es que es la sierra que tiene la espina la tienen a contra o sea en contra pues cuando va para adentro va a favor pero el problema es la sacada y además de que tiene este pescado además de que tiene sierra también tiene una una especie de veneno una toxina bastante poderosa así es que les digo este mucho cuidado si ustedes algún día vienen a pescar y por suerte agarran uno tengan mucho cuidado al manipularlo porque de verdad que que son son unas espinadas que para que le cuento algunas personas hasta se ponen tizones calientes para quemarse el veneno y bueno amigos pues esta fue la pesca de esta noche miren unas personas que andan paseando pues se van a dar gusto pero yo siento lo que agarro es para regalarle a la gente así es que ahí estamos bendiciones saludos y muchas gracias por el apoyo que ustedes nos dan siempre su amigo el pescador Alex el campesino alegre